Jajajaja Mujer Mujer ¡Los es jug entrada al tono! ¿Hopo bombardero? A donde vas, voy con mi bicicleta, y a donde quieras me puedo llevar A donde vas, voy con mi bicicleta, y a donde quieras me puedo llevar Una bicicleta y tufo mecánico me dio y me dijo Oye chico tu sabes que soy yo, yo te arreglo las bicis, mejor te andar Sin pitufos tu puedes aprender a cantar Le dije pitufo yo canto a mi manera, a poquito que andes te quito la cartera Ven aquí me di con pitufo que uno, con la bicicleta y no quiero, para seguir tu camión Cambia con pitufos, dos por la carretera, por favor no lo pares que es todo gente buena Pitufina, pitufos que bontan el bici, se van pedaleando, se van cortando chistos Pitufo el estillo, a mitad del camino, se corta con mi bici, perdón colmillo La pitufo, sin laboral más, de pronto se dio cuenta que no sabía nadar No No A donde vas, voy con mi bici igual, y a donde quieras te puedo llevar A donde vas, voy con mi bici igual, y a donde quieras te puedo llevar Pedalera, pedalea guay Dale marcha, toma marcha guay ¡Mucha marcha! Pedalea guay, pedalea guay Pedalea guay, pedalea guay Voy con mi bici Buena bici Me tiene marcha Mucha marcha A donde vas, voy con mi bici igual, y a donde quieras te puedo llevar A donde vas, voy con mi bici igual, y a donde quieras te puedo llevar A donde vas, voy con mi bici igual, y a donde quieras te puedo llevar A donde vas, voy con mi bici igual, y a donde quieras te puedo llevar A donde vas, voy con mi bici igual que hay Jajajaja Jajaja Qué haces loco? Casi quedas sin... ¡Hostia! Y yo riéndome Casi quedas sin cabeza Ya, ahora lo que lo pensé... Ah, bueno, hay que mirarme el bigote, tío. Joder, y yo riéndome. Ah, pinché la nariz.